16 de Enero, San Marcelo, Papa, en la serie de los Pontífices, que hasta 1994 ya eran 265, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue Pontífice por un año, del 308 al 309. El nombre Marcelo significa, guerrero. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Dioclesiano en los años 303 al 305. Animaba a todos a permanecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran. Elegido sumo pontífice se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero, o párroco. Construyó un nuevo cementerio que llegó a ser muy famoso y se llamó Cementerio del Papa Marcelo. Muchos cristianos habían renegado de la fe, por miedo en la última persecución, pero deseaban volver otra vez a pertenecer a la iglesia. Unos, los rigoristas, decían que nunca más se les debía volver a aceptar. Otros, los mandianchos, decían que había que admitirlos sin más ni más otra vez a la religión. Pero el Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que había que seguir un término medio, si aceptarlos otra vez en la religión si pedían ser aceptados, pero no admitirlos sin más ni más, sino exigirles antes que hicieran algunas penitencias por haber renegado de la fe, por miedo, en la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos, los más perezosos para hacer penitencias, promovieron tumultos contra él. Y uno de ellos, apóstata y renegado, lo acusó ante el emperador Magencio, el cual, abusando de su poder que no le permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la religión, decretó que Marcelo quedaba expulsado de Roma. Era una expulsión injusta porque él no estaba siendo demasiado riguroso sino que estaba manteniendo en la iglesia la necesaria disciplina, porque si al que a la primera persecución ya reniega de la fe se le admite sin más ni más, se llega a convertir la religión en un juego de niños. El Papa Sandamasu escribió medio siglo después el epitafio del Papa Marcelo y dice allí que fue expulsado por haber sido acusado injustamente por un renegado. El libro pontifical, un libro sumamente antiguo, afirma que en vez de irse al destierro, Marcelo se escondió en la casa de una señora muy noble, llamada Lusina, y que desde allí siguió dirigiendo a los cristianos y que así aquella casa se convirtió en un verdadero templo, porque allí celebraba el pontífice cada día. Un martirologió, o libro que narra historias de mártires, redactado en el siglo V, dice que el emperador descubrió donde estaba escondido Marcelo e hizo trasladar allá sus mulas y caballos y lo obligó a dedicarse a asear esa enorme pesebrera, y que agotado de tan duros trabajos falleció el pontífice en el año 209. La casa de Lusina fue convertida después en templo de San Marcelo y es uno de los templos de Roma que tiene por titular a un cardenal. Señor Dios, concédenos la gracia de no renegar jamás de nuestras creencias cristianas y haz que te ofrezcamos las debidas penitencias por nuestros pecados. Amén. Gracias. 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 Gracias.